Pero el problema que tenemos se debe a la inoperancia de los gobiernos provinciales y nacionales. Lo digo así de frente. Provinciales porque tenemos inseguridad y le corresponde al Estado provincial brindarle seguridad a los ciudadanos. Y el Estado nacional por la incompatibilidad del trabajo formal con los planes. Bien, la inseguridad que nosotros tenemos es el robo de animales, vacunos, en pequeña escala. Nuestras chacras tienen aproximadamente 25 hectáreas de la unidad económica y tenemos potreros de 4, 5 hectáreas, no más que eso, con 2, 3, 4 animales. En el caso del robo de la yerba mate, nosotros tenemos graves problemas. En dos oportunidades nos hemos reunido con los ministros en posadas, tanto del agro como de gobierno, el secretario de seguridad, la gente de trabajo. Y nos dicen que van a poner más policía en la ruta. Y nosotros le decimos que no, que no hay que reprimir. Hay que prevenir el robo de yerba mate. Fíjese, señor. Una hoja de yerba mate que está arriba de un camión, ¿cómo usted identifica si es robado o si proviene de un productor que está trabajando en regla? No tiene un código de barra en las hojitas. Entonces hay que hacer todo un trabajo de prevención. Para eso hay que aplicar la ley yerbatera, la creación del Instituto Nacional del Esterbomate. Usted cuando compra un paquete de yerba verá que tiene una estampillita, una estampilla. Esa estampilla tiene dos objetivos. Uno es recaudar fondos para el funcionamiento del instituto. Y el otro objetivo es la fiscalización. Entonces lo que tenemos que hacer es que los molineros cuando van a comprar la estampilla demuestren con un documento fehaciente, que se llama un certificado de producción yerbatero, de dónde proviene esa materia prima. La trazabilidad. Eso todavía no lo hemos podido implementar. Entonces tenemos problemas del robo de la yerba mate. Gracias.